Estamos en cuarentena por el coronavirus y este video se los dedico a mi abuela Chetty, a mi abuela Marta, el que me ve desde la estrellita, y a mi abuela Roberto y a todos los abuelos del mundo. Hola gente de YouTube, hoy vamos a dar una vuelta al Monte Hermoso. ¿Me acompañan? Ahora nos acabaron de montar un mapa, así que nos vamos a ir a Monte Hermoso, nos vamos a montar un mapa y nos podemos guiar. ¿Vamos al Museo de Ciencias Naturales? Sí. Dale. Ya nos podemos guiar. Bueno, vamos a ir entrando al museo, dale. No, no, no se escuchamos el mapa, pero lo voy a dejar en la mano por ahí. ¿Vamos a entrar? Sí, dale. ¿Abro? Ok. Ya acá estamos con un mensaje. Bueno, muestra por ahí. ¡Gracias! 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 Esto es impresionante. Miren esto. Miren esto que hay. Miren. Bueno. Venimos a comer a Pehuencoa. Así que. Vamos a irnos en el auto de mi tío. Que estaban por allá. ¡Álalo, álalo! ¡Sí! ¡Bim! Yo no voy a la guerra. A la violencia. A la injusticia. Y a tu codicia. Digo no. 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 Pasa en el mundo. Que me pase en el mundo. Un ángel. ¿Sabes lo que me encontré? Camino a... Acá a Pehuencoa. ¿Qué te encontraste? Un ángel con una ametralladura. ¿En serio? Sí. En un cartel. ¿Y esto qué es? Un ángel de la huerta. Dulce y compañía. No me desaparecen ni de noche ni de día. ¿Dónde estamos? En el... ¡Titán! Vení, vení, llegué. ¿Esta es la casa barco de Pehuenco? Sí. Pero también está. Mirá. Vamos a ir para allá. Mirá. ¿Vamos para allá? Es platillo volador. Vamos a platillo volador. No cortes el video. No cortes el video, eh. Bueno, dale. ¿Llegamos? Sí. Ahí está ahí. Se pierden, vayan a la bandera blanca y negra, eh. Vamos a ir ahí a ver para que vean. Pero no vamos a subir, obvio. Vení ahí. Bueno, entonces empiezan a aplaudir y empiezan a buscarse. ¿Vos te perdiste alguna vez? No. Nunca. Sí. Bueno, ¿vamos para el mar ahora? Sí, dale, vamos. ¿Estamos llegando al agua ya? Sí. A ver. El agua. ¿Vamos a meternos? Sí, dale. ¿Vamos a meternos? No. Hola, Manola. Hola, Manola. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Sí Mejor lugar para vivir ¡Por Aira! Bueno, ahora vamos a pasar por el centro de Monthermoso, así que vamos a ir paseando mientras que tuve mi pancho que me di así que a mi marido ¡Ah! Buen provecho Bueno gente, ahora vamos a entrar El poder de los videojuegos El poder de los videojuegos ¡어주imos un besito! ¡Azá! Vamos a entrar La Iglesia de la Iglesia 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 Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.